Preguntaron que es el base de los sirubines en Jerusalén, en Nueva York y en México. Entonces el base de los sirubines es tres dudas. Tres dudas. Uno, después de ser, de estar a la casa como los 30 años, que dice que necesitan para hacer refutas a la rabia, 600 mil personas que pasan cada día, cada 24 horas. Entonces en Jerusalén, una línea no pasa, coches no consideran, el goyim sí. Que dice también, si pasa goyim, es considera 600 mil. Ellos están incluidos, a coches no. Entonces es muy difícil encontrar, ciudad hay 600 mil, pasa en una línea de 24 horas. Segundo es de Arambam. Apoyamos a Arambam. Arambam dice, después de hacer el rubro, un casero chutarabim. El nombre de estas palabras es, lo aterrabim o mevatle mechitzta. Como la Biblia es. Entonces si es así, entonces un casero chutarabim sirve, sirve, te lo repete. El tercero es, es la Bifraib Doma Margariot y a Azunish. De cuando hay un casero cerrado, considera toda ciudad cerrada y estar en Chutayajit. Azunish dice, está escrito muy claro. De todas las ciudades grandes del mundo. Por ejemplo, México. Segundo, New York. London. París. París. Y todos, Tokio. Todas las ciudades del mundo, según Arambam. Todas las ciudades del mundo, en la historia siempre hay en Europa, casi no era ciudad de Notenero. El porqué no se paraden, no usaron este, hay motivos, pero no por ahorita. Gracias.